Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Ay, el amor que siento Es difícil de ocultar Pues cada vez que te miro Yo no lo puedo evitar Ay, corazón divino Ya ten piedad de mí Dame la oportunidad Para estar junto a ti Y estoy decidido A darlo todo por ti Eres la hembra que quiero Contigo quiero vivir Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Y me haces feliz Corazón, corazón Es turbo romántico Amén Música Hoy estoy decidido a darlo todo por ti Eres la hembra que quiero, contigo quiero vivir Como ocultar lo que siento, como negar que te amo Eres la luz de mi vida, quiero tenerte a mi lado Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mi Entrégate a mi Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mi Entrégate a mi Porque tú eres mi vida Y me haces feliz La padrona ya es Jaleli Gracias por ver el video.